¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con Bejelín en este calurosísimo verano que estamos teniendo y vamos a ver cómo está la clasificación del Mundial en Moto3 justo antes de irnos para Breno somos los sextos con 102 puntos después de nuestra primera victoria y bueno, nos vamos para este circuito de la República Checa os voy a comentar mi primer recuerdo en Breno de verlo por la tele, fue en 1989 y bueno, de hecho fue la última carrera que se ha disputado en el Mundial de los 80 centímetros cúbicos ahí se estaban jugando el Mundial Chan Pierreros y Peter Etel Peter Etel además es el padre de Philipp Etel que es un piloto jovencito alemán de Moto3 que hizo un buen final de año la temporada pasada con un sexto puesto que hizo en Aragón y también lo hizo bastante bien en Cheste y bueno, pues el padre, Peter Etel llegó ahí con posibilidades de ganar el Mundial el último Mundial de los 80 centímetros cúbicos y bueno, al final se llevó el gato al agua Chan Pierreros además sin ganar ninguna carrera cosa que también hizo 10 años después Emilio Alzamora y buen recuerdo, buen recuerdo tengo de esa carrera en Breno en los 80 centímetros cúbicos que era una categoría bastante bonita además esa carrera la ganó, esto lo paso esto lo paso, esa carrera la ganó Errito Rontegui que también se llevó ese mismo año la primera carrera de los 80 centímetros cúbicos que fue en Jerez y buen piloto, era Errito Rontegui el Vizcaí además luego trabajó con Efren Chu con Efren Vázquez trabajó con él y buenos recuerdos tengo ahí ¿qué es esto? coñe, dos Ernest Riberas hablando a la vez ratapad Vilairo ratapad Vilairo madre mía lo que faltaba ya bueno vamos vámonos para los entrenamientos y vamos a preparar la moto venga vamos Vengelin vamos a acabar esta vuelta y no vamos a mejorar el 2.7 cortísimo que he hecho voy a dar una vuelta más por gusto porque yo creo que puedo bajar al 2.6 corto si no la lío mucho aunque la pole ya la tengo asegurada vale en esta primera parte creo que he perdido un poquito de tiempo he ido demasiado conservador vamos a ver en esta curva nos lanzamos ahí a la aventura cogemos el vértice un poco pelado no, muy pelado muy pelado vísteme más despacio que tengo prisa venga la primera bajada la primera bajada esta de Breno vamos a ver vamos a ver si recuperamos un poquito de tiempo que estamos siendo bastante lentos en comparación con nuestra mejor vuelta esta parte se sale esta parte la verdad es que se sale del circuito yo creo que me lo habéis preguntado bastantes veces pero yo creo que este es mi circuito de verdad favorito del mundial de motociclismo si bien el de Spa el de Spa Franco Cham es mi preferido uff que lento que lento que estamos yendo el de Spa es mi preferido en Formula 1 pues en motociclismo es el de Breno vamos a ver esta segunda bajada nos lanzamos intentamos recuperar un poquito de tiempo pero bueno estamos siendo medio segundo más lentos que nuestra mejor vuelta aquí no me molestes granado bueno 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 casi nos tocamos vamos a llegar al último sector de este grandísimo circuito de la república checa en Breno a ver el parcial bueno mejoramos mejoramos vale vale pues si eh si no la liamos aquí vamos a mejorar nuestra vuelta este circuito además antes era en Checoslovaquia cuando estaba Eslovaquia y la república checa cuando estaban unidas y luego se separaron y bueno mejoramos vale y bueno la capital de la república checa es Praga y la capital de Eslovaquia es Bratislava no un poquito aquí de de geografía y bueno pedazo de pole eh sacando más de tres segundos a Jack Miller pero bueno veremos luego en la carrera que es lo que pasa que es un misterio como siempre y bueno vamos para el warm up y a ver que nos dice Ernest los dos Ernest Riveras la sesión clasificatoria mientras los pilotos vuelven a boxes veamos los tiempos finales que nos dirán quien sale primero en el gran premio de mañana bueno pues ahora solamente había un Ernest Riveras antes no se porque han salido ahí hablando dos desacompasados esto es el sueño de Milestone y bueno ya llegamos al nivel 39 y vamos para la carrera a ver que conseguimos hacer venga vamos pedazo de pole pedazo de pole lo que pasa es que yo recuerdo que aquí en Breno al ser un circuito largo la máquina la IA mejora cerca de 5 segundos su tiempo de entrenamientos con con el tiempo de carrera o sea que aunque hayamos hecho un 2-6 yo creo que vamos a estar bastante jodidos para que negarlo bueno vamos vamos Begelín hay que darlo todo salida 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 en cualquier momento ya está ahí ya está ahí Jack Miller que yo creo que va a ser un grandísimo piloto en las categorías altas de MotoGP los pilotos australianos siempre en las categorías altas son muy buenos bueno me está adelantando aquí hasta el Papamóvil me está adelantando venga Isaac Viñales aquí en paralelo con él ahora mismo detrás de él pero bueno aquí voy a intentar adelantarlo venga lo adelantamos bien 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 nos pegamos a los chetos venga Begelín venga Begelín el gas a tope voy a tener que ir super agresivo para que no se me escapen porque están yendo super hiper chetados voy a intentar ir muy agresivo aunque gaste muchísima rueda a ver a ver con que goma acabo la carrera madre mía estoy dando el 100% bueno el 200% estoy dando están ahí en grupeto con fail perdona con fail perdona pero es que voy a tope déjame pasar déjame pasar intento hacerse la fenatis se la hago madre mía a punto de tocar la agricultura y aquí en la bajada adelantamos ostras llegó fortísimo y ostras que me tira que me tira con fail como me haces eso tío fotre bueno bueno ha sido un lance de carrera realmente porque he llegado muy fuerte y cuando me estaba metiendo en la pista pues bueno me he tocado con él tampoco ha sido culpa suya si somos sinceros tampoco ha sido culpa suya intento vengarme de ese lance adelantándolo pero aquí tengo que frenar tengo que parar que si no me toco otra vez con él bueno está siendo bonita la carrera pero están volando están yendo rapidísimos venga llegamos al último sector nos lanzamos en la curva intento arreglarlo porque he llegado bastante largo y bien el último viraje del circuito somos quintos van a quedar dos vueltas para acabar este gran premio y que bonito era ver la moto de 80 centímetros cúbicos por aquí danzar era muy bonito no sé no sé si existirán vídeos de eso en youtube pero sobre todo de finales de los 80 pero una categoría preciosa la de los 80 centímetros cúbicos la de los 50 no perdón no llegué bueno no llegué a verla en directo digamos he visto resúmenes y documentales pero no tengo tantos recuerdos de la categoría de los 50 centímetros cúbicos de los 80 un poco más también del 88 pero bueno en el 88 uff yo tenía 7 años 7 años en el 88 ahí estaba además al escribillé en los 80 madre mía con fail he llegado pegadísimo y bueno ahora sí que te la hago estoy perdiendo muchísimo tiempo aquí en la lucha con con fail que bueno el tío está en casa y está dando todo luego veremos a ver que hace el pequeño de los abram venga la bajada la bajada nada yo no los cojo ni de coña no 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 yo ya no los puedo coger seguro pero bueno intentaremos algo algo nuevo estoy gastando muchísima rueda es que estoy yendo totalmente por las paredes y ellos están ahí están los 4 pilotos pues en un par de décimas en 3 décimas como mucho que locura además se van ayudando de sus rebufos y yo estoy aquí forever alone ahora mismo porque ya con fail se ha descolgado y venga 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 lucha lucha por mucho que hayas dicho que no ibas a llegar lucha venga vejelín que está toda andorra contigo incluso el diario marca y el as hablan de ti te quieren adoptar como saben que tu padre estuvo por ahí de jovenzuelo haciendo locuras en tarifa pues marca ya está diciendo que que te hagas español pero no tú eres andorrano andorrano de pura cepa de andorra la bella bueno última vuelta última vuelta y estoy muy lejos en esa primera curva pierdo siempre mucho tiempo a ver a ver si aquí intento pegarme un pelín pero es que y eso que estoy haciendo tiempos muy competitivos estoy haciendo tiempos ya cerquita del 2-5 no me toques no me toques ahí has llegado demasiado pegado bueno yo voy a mi historia todo apunta que vamos a ser quintos salvo un milagro o sextos porque está ahora mismo desatado ahí con fail venga y fijaros como tengo la goma la tengo reventada tanto la de delante como la de detrás he ido muy agresivo para intentar que no se me escapasen pero va muy rápido ostras está muy atrás algo le ha pasado algo le ha pasado al checo a Jakub Konfeil porque se ha quedado muy atrás y está perdiendo posiciones o sea que nada seremos quintos aquí en zona de nadie zona de nadie además ya no me la voy a jugar demasiado que locura en tres vueltas la degradación de ruedas que he tenido pero bueno tengo que reconocer que ha ido muy muy agresivo lo he cumplido lo que he dicho lo he cumplido y así no ha valido para estar ahí delante Vagnaya a tres segundos y medio y Miller que se está pegando ahí con todos con Fennati ahí puede ganar cualquiera veremos a ver quién va a ganar la verdad es que habrá sido una carrera bonita de ver ahí delante porque se han zurrado de lo lindo y bueno somos quintos al final 11 puntos bueno dentro de lo que sí dentro de lo que cabe no está mal porque cuanto más largo es un circuito pues más se chetan vale ya ha ganado Alex Márquez me alegro por él y vamos a ver Confield qué le ha pasado va ni ha acabado pues a lo mejor ha roto el motor puede ser puede ser que haya gripado vale pues ya ha cogido la miniatura y así queda el mundial ya somos quintos gracias a nuestro quinto puesto a los 11 puntos que hemos conseguido y también al abandono de Confield claro Fennati está muy lejos al igual que los cuatro primeros y bueno como ya sabéis hay rumores de que el andorranito volador puede acabar dentro de poco en Moto 2 ahí está el mundial de constructores el padre el padre tuvo ahí bastante que ver el padre le dijo que cuanto antes que subiera de categoría que contra estos chetos pues poco más se puede hacer y bueno veremos veremos a ver si se cumple la premisa y acaba Begelín en Moto 2 categoría bonita en Moto 2 muy igualada en una carrera puede ser segundo o incluso primero y en la siguiente estar fuera de los puntos a mí eso me gusta mucho me gusta mucho ver ese tipo de cosas la regularidad es muy difícil en Moto 2 y bueno Márquez que sigue en su planeta que deparará el futuro de Begelín pues lo que estaba diciendo lo que estaba comentando cuando acabe este vídeo voy a buscar voy a buscar a ver si hay algo del mundial de los 80 centímetros cúbicos del 89 que me trae muy gratos recuerdos también creo que además en Breno fue donde ganó su última carrera Joan Garriga en el 88 pero esto lo recuerdo gracias a un documental vale que yo en el 88 ya veía las motos pero tenía 7 años y me acuerdo de poquitas cosas me acuerdo de cuando ganó en España Joan Garriga y cosas así y de Sito Pons de cerrarle la puerta al bueno de Joan y bueno voy a dejarlo aquí por hoy adiós adiós hasta luego chao chao portaros bien y like si os gustan las motos hasta luego